Manny, tú escuchas lo que es tu lanza y de mañana no te alcanza Porque cuando hablamos de nivel estamos a kilómetros de distancia Llegas con rancia, la que tiene honesta espana Obviamente tú eres básico y siempre me rapeas de una forma plana No estás en el top de este panorama Que te deje en el top, es comida hoy para tener hambre mañana No sabes de la improvisada Y la que te sale muy buena es porque tú te la traes preparada Forma que te enseñamos, la familia sagrada Die jornadas con nosotros, pero tú no aprendiste nada ¿Y qué me vas a decir? Si hablamos de skill, de fluir, de partir, de meter el riff Date que el riff, todo el mundo sabe que eres el que muere aquí Estaba descendiendo, pero adivinen, no descendí Manny, tú estás loco ¿Qué le lo siento? Te patina el coco Mira, tú sigues vendiendo entradas como loco Pero te callas, que al raro ponemos nosotros Última Manito, voy a dirigirme hacia tu persona porque yo voy a destruirte Dicen que voy a morirme, pero si me voy, te quito esa careta antes de irme Hasta de irte en tablas Una conversación de una manera tan diabla Compañero, yo no sé sinceramente de qué hablas A kilómetros de distancia, claro Lo dice la tabla Porque yo estoy arriba Mira toda esa gente positiva Yo me quedo y tú te vas pa' que lo sepas Yo sigo vendiendo entradas Tú ponte a vender arepas Oh, shit Pa' ser sincero Llámate a este parcero No necesito ser el primero Porque aprenderte ellos es lo único que quiero Yo aprendí de ti, la constancia Yo aprendí de ti, a rapear con elegancia Yo aprendí de ti, a que un tío se añero Si uno sube aquí, demuestra ser rapero Yo aprendí de ti, que qué linda Uramita Yo aprendí de ti, a hablar de la mamita Yo aprendí de ti, una dupla exquisita Yo aprendí de ti, a hacer lo que le excita Yo aprendí de ti, siempre a salir con ganas Yo aprendí de ti, lo que es ser panas Yo aprendí de todos, los que están en la grada Lástima que no puedo decirlo No aprendí nada Y abajo, arriba, y abajo, arriba Y se los damos en 3, 2, 1, let's go Ahora se no lleva semejante flow Allá donde va, va con un piquetón Bueno, mañana llevo otro a lo mejor Porque la ropa se cambia, la altura no Oh, no Ok, no sé si lo ando en el niga Hoy te gano la partida Yo pase lo que pase, no me doy por vencida Y qué bonito Chuty el regalarte la liga Venga cabrón Ya sabías que ibas a ganar en la ronda Cuando los rivales me infravaloran Es cuando me pongo el triple de cachonda Así que deja, deja, deja Yo soy tu hermana, tu madre, tu vieja Así que deja, deja, deja Recoge la habitación y cómeme la almeja Díselo Lo siento, qué bruto Hoy yo mato a este puto Y además lo disfruto La primera vez que tienes a una piba Por más de 10 minutos Díselo Se los damos en 3 Ser enano No me hace invencible Pero sirve con las pibas con un buen calibre Puedo mirarte al pecho de un modo firme Bueno, mierda, ni para eso me sirve Que a Chuty ya se lo dio Que la final le regaló De joderme la final Solo tienes una opción Sacarte una teta Y hacer que se caiga la transmisión Es la verdad Y dice que soy yo el que la va a infravalorar Sara, en la mente estás mal Porque tú eres tu mayor hater Y yo soy mi mayor fan Y me hace gracia Es una falacia Es mi madre y que le coma la almeja Me hace gracia Que cosas más raras se hacen en Islas Canarias Yo no lo entendí Y Gabriel sí que te lo tira Por primera vez 10 minutos con una piba Duro más yo en la cama Que Sara en la liga Díselo Es así, nene Que eso Ahora no es el reggae Para no descender El año que viene Que ver se pierda la mesa Y se traiga un ukelele ¡Tien! ¡Tien! ¡Ay mi madre! Bueno, cosas que pasan ¿Qué pasó? Una jostita Y se lo damos a la puerta de ¡Llevo! ¡Llevo! Yo, tenemos que hablar De duelo de titanes De verdad, hermano mío Compa, no mames Voy a contarte un chiste Que me contaron hace meses atrás Ataque a los titanes Primer capítulo Me comí a tu mamá ¡No! Sé de que tu mamá está en el cielo Pero no te lo tomé a personal Porque aquí somos raperos Eren se muere al final Jota no desciende Y el mundo sigue igual El mundo sigue igual Tú eres titanel feo Y yo soy un inmortal ¡Ay! Hablamos de duelo de titanes En el cielo hay soles En los soles hay imanes En mi maneja hay presiones En mis improvisaciones Hay detalles Estos son canciones Para la calle ¡Ay! Habláis de duelo Hablaste de mi mamita Que está en el cielo Mi mamita está en el cielo La hago feliz Ella me está diciendo Estoy orgullosa de ti ¡Último! Siempre quise ser en sí Me decían que no Y ella me dijo que sí Ella me dijo que sí Si gano esta batalla Y ya te la dedico a ti ¡Último! Que te hagas el concepto ¡Nacagua! 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 ¡Tuya! Oye, Yey ¿Qué te estás metiendo? Disfrazado Tú estás compitiendo No eres tú Estás mintiendo No eres tú Estás mintiendo Yo te veo ahí Yo te estoy viendo Detrás de este disfraz Sonriendo En serio Acá te vengo ¡Cállate! 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 El Perú Y no es una máscara Para esconderme Como tú ¡Último! Hoy te ganas Me creo que es un monopelo Yo te parto en dos Más no te juro Que yo soy atroz A mí me escuchó Dios Vine a llevarme un trofeo Pero creo que son dos ¡Sí! ¡Qué lo suyo! ¡Ya te cagaste! ¡Ya te cagaste! ¡Ya te cagaste! ¡Ahora sí! ¡Ya te cagaste! ¿Por qué? ¡Ahora sí se puso esto! ¡Ahora sí se puso esto! ¡Sí, es un show! ¡Esto es parte del show! ¡Esto es fuerza! ¡Esto es monotro en el aire! ¡Esto es parte del show! ¡Sí! ¡Dale, bacán, bacán! ¡Dale! ¡Que sea parte del show! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos a nuestro din aire! ¡Ey! ¡Que pare, cállate, tachado! ¡Que tú sabes que yo soy el mejor del condado! ¡Yo! Tú te aferras al pasado Porque ya te superé Y eso te duele demasiado ¡Yo! ¡Lo siento! ¡Yo! La sacaste pa' ponerle condimento ¡Sí! Porque afuera apoyas mi proyecto Y me dices cosas que no me dices adentro ¡Yo! ¡Está mal! ¿Entiende? Real ante el instrumental No hay que mentir Siempre la verdad a la cara Me la tienes que decir ¡Sí! 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 Porque si te complicas Porque rapeas contra mí Te achicas Para mí solo eres unas papitas ¿Qué pasa? Extrañaba a su padre Querías ver mi carita ¡Yo! ¡Por favor! ¡Yo! Por eso es que yo le meto Te felicito si ganas por completo Pero yo salí campeón Sin ni una falta de respeto ¡Yo! ¡Yo! Por eso es que lo creo Y ahora ustedes lo verán en el video Como sería comprado Si es que él gana ese torneo ¡Vamos! Si la pilla conjo y le enojeo A mi danso era puesto la boca abierta ¡Qué feo! Morgan Freeman es lo que creo Yo soy John Dole Seven La cabeza de tu mujer de trofeo ¡Vamos! ¡Vamos! No respondo Nadie conspite conmigo ¡Ah! Habla de su novia Yo también he hablado en el ritmo Tu novia es tu folla amigo ¿No has entendido? Ella es folla Tú eres su amigo ¡Oh no! ¿Qué pasa Chuty? A mí me la suda que fluya el tabuti ¡Ja! Chuty Si tu novia se la patrocinara a alguien Sería la camiseta de un puti ¡Olvídate de este loco! A mí me da igual de esto loco Yo huelo mal Creo que no puede ser pa' tanto Peor lo tuyo Que este año hueles a subcampeonato ¡Cómo es! ¡Última! ¡Ven la arrogancia! Mantengo la sustancia Mil go Toalla magia Cabezón De nada ¡Bien! No hablas de Nerea sin ningún motivo Pero a ti tu novia te dejó por tu mejor amigo ¿Será como lo que te has pedido? Eres como pinta Las chicas no quieren jugar contigo ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Eres dices tan este día! ¡Le das algo de coca y se lía! ¡Dice el amor! ¡Le das algo de alcohol y se lía! ¡Mía! ¡Más detrás de la polla mía! ¡Ja! Tu boca así Que huele a cantarilla La usas para entrenar Todas las tortuganillas ¡No te creo! ¡Ya lo sabes! ¡Ja! ¡Me pongo en serio! ¡No hay quien me pare! ¡Ja! ¡Tú hueles mal compadre! ¡Te huele la boca Como las de veras de Free dame! ¡Oh! ¡Dale! ¡Última! ¡Te parto y lo sabes! ¡Le señalas en el Free! ¡Ellos te follan después! ¡Ahora me toca a mí! ¡Yeah! ¡Bueno, bueno, yo eso! ¡Y mi chá, eh! ¡Y mi lococo! ¡Desapó el tarro! ¡Y se salió! ¡Y mi chá, lococo! ¡Maldito idiota! ¡Su novia no te quiere y se nota! ¡De hecho, cuando besa tu boca! ¡Te besa a ti! ¡Pero piensa en Sarasocas! ¡Ay, mi madre! Idiota Para que entiendas subnormal Tú no tienes novia retrasado mental Tú te follas a tu asistenta personal ¡Como es! Es algo diferente ¡Última! Te voy a decir algo y te lo cuento Yo a mi pareja no la atraería con tanto cerdo suelto Y menos por un 20% ¡Bien! ¡Oh! Plerea, me engaña, vaya horror Pero tu futuro será mucho peor Tendrás un hijo rubio, un hijo moreno, bro Y tú vas a tener que dudar sobre los dos ¡Como es! ¡No, es una decepción! ¡Sensualmente eres una decepción! Tu novia, para que bajes al pilón Ha llamado a su vagina, segunda división ¡Díselo! ¡Es impresionante! ¡Le vengo muy grande! ¡No! ¡Mi novia, mi representante! ¡Prefierre el 1% de Chuddy que el 100% de Jande! ¡Ay, mi madre! Un grillo acaba de festejar ese mensaje Mecha, luchaste tanto por traer tu paquete Que se terminó en paquete traje ¿O no? ¡O no! Y díganme Un abrazo De presa Hablando de presa Hablemos de las cosas que ya saben todos ¿Qué? Pero no es raro Que el día, o sea, el año que Papo lo deja como un cornudo Mecha gane la compa de los toros En el infierno, rapido, soy eterno Rapea el Naita ZZ, ya me duermo Naita, sos un intento Mi papá es gorrudo, por cierto Pero si se saca la gorra, no se le ven los cuernos Está perfecto, vamos a jugar a ese juego Si me dicen eso, Mecha me prende fuego Por ser cornudo, gané Red Bulls Desde luego, entonces préstate a tu novia Que te hago ascender de nuevo Te doy un consejo, hermano Se puso a madre Lima A la cuenta Sí, sí Se bajó con la gente Y la gente que estaba feliz Pa' toda la gente pagado en el VIP Jota, no me bajo para ser un infeliz Yo no me bajo, Jota, porque de abajo salí Hermano, te juro que así lo siento Y tan solo rapeo en este instante Se bajó con la gente para ser impresionante Él baja con la gente Nosotros rapeamos en parques Sí, donde rapeamos nosotros Donde estaban cuerdos, vagos y locos El Miraflores Kennedy Y también Chipoco No solo cuando nos pagan y despenden de unos votos Mano, si tú representas Yo en la liga, la rima más violenta ¿Qué te pasa? ¿Qué te presentas? ¿Cómo que no gritan? ¿Te quieres? ¿No hay cuenta? ¿Tú qué haces infeliz? Ey, guía, no te pongas a reír Que tú no bajaste porque tenías que subir Gracias a que yo rapeo Tú estás aquí Me hablas a mí de barrio El terrio me habla de escenario Por mí empieza la parranda Tú empezaste en Lima Yo he empezado en Pacanga ¿Qué te pasa? Pregúntale a Papicha Dormimos en su casa El barrio nos veía como una amenaza Cinco raperos en una media plaza ¿Me hablas de cultura? Pa' mí estos están por la fura Lo que dices no me agrada A ti los serenazgos nunca te botaron a patada ¿Estás seguro? Este raperito está hasta el culo Yo soy Jota, el número uno Viejo, yo te dije que tenía futuro Me eligió en la competición Es muy valiente Quiere ser campeón Está lleno de valientes el Panteón Está lleno de valientes el Panteón Y está lleno de valientes en la casa de Blon Estoy entero que no siento lástima Me siento un ramo apoyado en una lápida Yo siento lástima Porque tardaste tanto y te vas de manera rápida Diez años para ganarla ¿Para qué al elegirme? Aquí vengas a cagarla Claro que sí, yo he sido un extraño Si tú ganas es por una mayo Yo siempre perdiendo Tú siempre ganando Voy a cambiar la historia Llevo esperando diez años Para poder venir a los gallos Me comparan con él Lo que tardó en ganarla Yo lo llevo sin perder Claro que sí, pero basta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!